Le pido al equipo que por favor nos grabe porque miren nada más lo que le voy a compartir, que tiene mucho que ver con lo que nos va a platicar el queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista. Resulta que hay un grupo de diputados marcelistas o bardistas que están pues haciendo sus propios, sus propias determinaciones. Dicen ellos ser de Morena, pero se identifican más con el movimiento hebrardista y resulta que se unieron 47 diputados marcelistas y monrealistas, según reporta El Universal, para influir en el presupuesto de egresos 2024. Rápidamente le voy a compartir una nota que publica Enrique Gómez y Antonio López Cruz en el periódico El Universal. Dice, la legisladora Benelli Hernández de Morena anunció que diputados afines al senador con licencia Ricardo Monreal se suman al bloque marcelista en la Cámara de Diputados, con lo cual dicho grupo estaría conformado por 47 diputados. Además, detalló que planean incidir en la discusión del proyecto del presupuesto de egresos para 2024, por lo que la próxima semana realizarán mesas técnicas de análisis y un foro. Dicen, varias diputadas y varios diputados que hemos participado muy de cerca con el senador con licencia Ricardo Monreal, hemos definido de manera unilateral, exactamente, sumarnos a este bloque que habrá de luchar por las causas de la gente en cuestión del presupuesto. Pues qué sospechoso, sospechoso. Presupuesto, ese presupuesto que tanto están peleando en el Poder Judicial. Tenemos video, ¿verdad? A ver, Andrade, vamos a escuchar estas declaraciones. Muy de cerca, con el senador con licencia, el doctor Ricardo Monreal, hemos definido de manera unilateral sumarnos a este bloque que habrá de luchar por las causas de la gente en cuestión del presupuesto. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros representamos un distrito y haremos llegar dichas necesidades a esta mesa de trabajo que se está planteando. Celebramos lo que ya se ha comentado respecto a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y también, por supuesto, nos sumamos a la determinación del presupuesto en los diversos rubros para los diferentes estados, entre ellos, por supuesto, el que una servidora representa, Zacatecas. Muchas gracias. Bueno, le digo, estas agrupaciones o subagrupaciones dan mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos a platicar con Ricardo Sevilla.